Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Feliz 2024, lo primero de todo. Y bueno, ya que estamos un año más, Samuel Abraldes y yo, para, bueno, intentar aportar lo que podamos sobre mercados, sobre inversión y nada. Tenía ganas de volver a verte, Samuel, aunque obviamente hemos estado muy en contacto en estas navidades, pero para, bueno, hacer un encuentro. Y preguntarte primero, preguntarte primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has pasado las navidades? Pues, hola, feliz año. Feliz año. Como decía alguien, dice, no sé hasta cuándo podemos estar diciendo esto, ¿no? Bien, las navidades tranquilas, como sin ningún tipo de problema. O sea, que bien. Mucho, mucho. Como la mayoría de esto. Muchas cenas, que yo normalmente no suelo cenar, pero bueno, pues este tipo de cosas que en realidad no deberíamos hacer tantas cosas, pero en fin, al final se hacen por tradición. Muchas gracias. Mucha reunión social, mucha comida, y había ganas ya de, como decías, ¿no? De descansar un poco de tanta… Volver a trabajar para descansar un poco. Exactamente, exactamente. Bueno, y yendo un poquito ya a mercados, inversión, macro, etcétera. A ver, empezamos 2024, pero te quería preguntar, de 2023, de todo lo que ha sido el año 2023, ¿qué dirías tú que ha sido lo más relevante? Lo que ha condicionado, ¿no? Lo que ha condicionado, de alguna manera, cómo está la economía global, americana, europea, o como tú lo quieras enfocar, y que de alguna manera también condicionará 2024, porque de ahí van las dos preguntas hiladas, ¿no? ¿Qué crees que es lo que tenemos que mirar ahora 2024, por lo menos en el primer trimestre, ¿no? ¿Cuáles son las variables, los factores que de momento están ahí? Hombre, sin duda alguna, lo que ha puesto emoción a los mercados ha sido la idea del final de la subida a los tipos de interés y el calendario de bajadas, ¿no? Yo veo al mercado demasiado optimista, pensando que va a haber una gran bajada. En Estados Unidos se descifraba el mercado la cifra de 125 puntos básicos, cuando en realidad la Reserva Federal estaba pensando como mucho en 75 puntos básicos y de tres veces. Y además, incluso también el mercado esperaría que fuese ya a principios de mayo, cuando en realidad la inflación todavía se va a mantener alta durante un tiempo y hay previsiones de un 3, 3,5 durante el 2024. Luego, por lo tanto, yo creo que en los mercados podemos encontrarnos un problema a mitad de año cuando vean que si no, si las expectativas no se cumplen, vuelvan a aflojar, ¿no? Pero bueno, pues de momento hasta mayo, que es lo que se espera la primera bajada, tenemos ahí esa emoción en los mercados. Yo creo que sin duda alguna ha sido uno de los hitos más importantes y sobre todo cuando la Reserva Federal indicó que sí, que habían terminado las subidas y ese doplop que hizo que se pensase en tres bajadas. Y en Europa, pues tres cuartos de lo mismo, o sea, es decir, vamos a tener que seguir luchando con esa inflación y ha sido lo que ha marcado el 2023. 2023, que no a todo el mundo le llegó por igual. Si miramos los colores de los sectores, hay sectores que no han hecho absolutamente nada, incluso cayeron en pérdidas. Es curioso pensar cómo en Coca-Cola cae en pérdidas, ¿no? El año pasado. Y el resto, pues evidentemente, las tecnológicas han tenido su importancia. Yo tendría cuidado con las tecnológicas porque las que han subido han sido de componentes, aparte de hardware. Y claro, yo creo que lo que estamos pensando cuando pensamos en la IA no es pensar en hardware solo. La IA es algoritmos. La IA es programación. Y evidentemente eso todavía queda por hacer muchas cosas. Ya sé que me diréis, hombre, está chaje, que ha hecho maravilla. Sí, pero estábamos hablando del lenguaje generativo. Había que hacer otras cosas en la IA, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hablando antes al inicio de la reunión, con esas nuevas desarrollos que pueden aparecer o como habéis visto en Zoom o alguno por destino. Entonces, bueno, pues creo que la tecnología va a seguir estando en el 2024. Y yo me imagino que las empresas más pequeñas que no han hecho esas grandes subidas en 2023, pues tienen, si la economía no va mal, si la macroeconomía no va mal, que ahora luego me imagino que hablaremos de ello, pues puede seguir haciendo un buen papel para el 2024. Yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, que todo está saliendo muy de manera, no sé cómo llamarlo. Orgánica o natural. Todo muy bien, ¿no? Esas perspectivas que tiene la FED, ¿no? De soft landing, de que la inflación se vaya atenuando, de que los tipos de interés los han mantenido ahí altos y ahora los pueden bajar y tal. Está todo demasiado perfecto. El gold y los, ¿no? Los recitos de oro, ¿no? Da una sensación de que puede haber cualquier desviación, cualquier evento que lo tratoque todo. No sé si ese evento puede venir por el tema de la guerra, materias primas o por dónde crees tú que puede venir algún evento negativo que cambie el dibujo. Porque si no es demasiado perfecto, entre comillas. A ver, perfecto. No sé si tanto para la población, porque una inflación del 3, 3 y pico es una pérdida de poder adquisitivo muy elevada. Pero sí que para la deuda de los países y para ir poco a poco desapalancándose y que, bueno, se pueda ir recuperando la economía. Ahí, evidentemente, hay que pensar en los vientos de cara que vamos a tener en 2024. Claro, es que hablamos de una inflación del 3,3 como diciendo, ojo, si tampoco es tan elevada. No, no, pero es que cada vez que nos aparece una nueva cifra de inflaciones, seguir acumulando con lo que ya llevamos. Quiero decir que no es que estemos ya mucho mejor. Al contrario, seguimos estando peor y cada vez acumulamos el estar peor. El llegar al 2% significa que la subida no es de las peores y es un crecimiento natural. Entonces, sí es verdad que existe una sensación de que los mercados están en Goldilocks, en requisitos de oros, en que todo va muy bien, en que no hay ningún problema, pero hay muchos vientos de cara. El primer viento de cara que tuvimos fue seguir manteniendo, como tú bien indicabas, los riesgos geopolíticos. Y el mayor viento político que tenemos ahora está en el mar rojo. Esos choque points que tenemos en el mundo, pues uno de ellos está ahí. Tened en cuenta que por ahí pasa el 15% de las materias primas, no solo de petróleo, sino de alimentos. Y que las grandes compañías se han ido por el cabo de hornos, que lo que hacen es meter 10 días más y más costes. Los fletes han subido del orden del 60-70%. Luego, por ahí podríamos tener un mantenimiento de la inflación o una inflación que no baja por ese aumento de costes. En España o en Europa vamos a seguir teniendo problemas, porque aunque los incrementos salariales no sean elevados, probablemente sean más elevados de lo que deberían ser. Es decir, sí que puede haber esos vientos de cara que pueden en algún momento hacer que todo vaya no como debería ir. ¿Cuál puede ser? El riesgo geopolítico y la subida de precios. Es decir, que esa inflación no decaiga y al no decaer, pues esas bajadas que estábamos hablando antes de tipos de la FED no se den y a los mercados les entre en una apatía o en algo en que no estaban pensando y que pudiese ir mal. Evidentemente, todas las cifras que vemos de PMI no son muy adecuadas o las cifras de Alemania. Es verdad que, por ejemplo, estamos viendo que en estos días, hoy en concreto, Arabia, como ha pensado que la cosa no va a ir muy bien en el 2024, ha bajado dos euros el precio del barril. Es decir, que por ahí, por el tema del petróleo, no creo que haya mucho problema si no hay nada raro, porque en realidad incluso si estamos pensando en un aterrizaje suave, el mundo está demandando menos cantidad de petróleo. Y además, incluso el precio tampoco puede subir porque la oferta es más que suficiente para ese aumento de la demanda que se podía prever. Luego, en teoría, lo peor que nos puede ocurrir es que se agraven los conflictos en Israel, que meta en el Líbano y que meta a Irán y entonces sí que pudiésemos tener un problema más grande. Pero si no, así de momento, riesgos económicos o macroeconómicos no existen. Yo citaría más eso, el riesgo geopolítico y que se mantuviesen los... No por el petróleo, ya lo digo, sino por los salimientos y que esa inflación todavía siga persistiendo en este año. Te quería preguntar por Argentina. ¿Cómo ves el cambio Millet y cómo ves que puede ejercer una influencia positiva en otros países? Y hablo de Europa, países de Europa. Bueno, mi opinión, ¿no? Europa está entrando, lleva unas décadas en un leve camino hacia la decadencia en comparación con el resto del mundo. Latinoamérica ha sido líder en ese tipo de política y ahora hay un cambio que no sabemos si va a ir bien o no. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha esperanza puesta en un cambio económico de libertad, de prosperidad, de seguridad jurídica. Pero, ¿cómo lo ves? A ver, no solo en Europa y no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos también ha habido un problema importante de más regulación, ¿no? O sea, yo cuando Millet quitó una de las regulaciones que controlaban, que se tenían que poner en los lineales, tú empiezas a mirar aquí y empiezas a ver regulaciones en Europa y son todas regulaciones al campo, que no pueden hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que no se puede... Pero yo creo que ahora que tenemos elecciones, una de las cosas que no he comentado antes, que un riesgo también importante son las elecciones, ¿no? Más de la mitad del mundo este año tiene elecciones, en el 2024. Una de ellas, la más importante, Estados Unidos. Mi ley, pues, hombre, evidentemente, si le funciona bien, va a ser un pistoletazo de salida en muchas economías. Porque una de las cosas que nos está ocurriendo es que tenemos una inflación que está enquistada. Y es lo que decimos, que cada vez que sube la inflación, y aunque suba menos, seguimos aumentando inflación. Entonces, los estados están muy endeudados. Estados Unidos tiene un 6% de déficit. O sea, estamos hablando que España tiene un déficit brutal, pero es que Estados Unidos es también brutal. De cada elección probablemente aumente la deuda, ¿no? Y eso también puede ser un riesgo para el 2024. Entonces, el hecho de que a mi ley le salga bien, lo que puede hacer es un cambio de rumbo y decir, oye, que no es lo que hemos estado haciendo ahora, estas políticas progresistas, que lo que nos están haciendo es ir hacia atrás, ¿no? Pues, pueden que funcionen e intentar lograr esa disminución de la deuda total, que es muy elevada, es elevadísima en todo el mundo, y que puede llegar a traer problemas. En una situación normal de no endeudamiento, estas políticas monetarias que se han aplicado de subidas de tipo hubiesen funcionado unos meses antes. Y, sin embargo, están persistiendo. Llevamos ya casi dos años y todavía no se nota de manera elevada. Luego, hombre, yo espero que lo que le pasó a Alemania con las políticas de Erzcar, que al día siguiente el propio mercado reaccionó de manera positiva, pues espero que, en este caso, a pesar de que va a tener una gran contestación popular, o sea que hasta entonces, con un 140% de actuación, la gente no salía a las calles y ahora cuando un presidente intenta solucionar los temas, le van a salir a la calle, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí, con que se vea un pequeño, un ligero aumento de la economía y menos presión, creo que es importante. Y una de las cosas que, para mi entender, lo está haciendo bien bien es decir, no, tenemos plata. No tenemos plata. O sea, yo no estoy haciendo esto porque sí, sino que lo que estoy haciendo es quitar una gran carga que tiene el Estado, ¿no?, con cosas inútiles. Y lo que yo quiero hacer es que la economía funcione de manera adecuada. Quitar una de las medidas, ya digo, lo de los lineales, que el gobierno te tenga que decir qué poner en cada uno de los estantes, pues evidentemente eso tiene sus desventajas. Aquí estoy pensando en la ley de la vivienda, que lo que está haciendo es expulsar a la gente de que no haya mucha oferta en el caso del alquiler. Es decir, el exceso de regulación, en eso en Europa vamos sobrados y en Latinoamérica vamos sobrados, sí que creo que si funciona levemente, el hecho de que mi ley esté ahí va a hacer que las conciencias empiecen a cambiar y que toda esta última década de regulación con un falso progresismo nos vaya a llevar a algo más adecuado. Sí, yo soy un poco optimista, moderadamente optimista, ¿no? Porque, bueno, yo creo un poco en esa ley de la balanza, ¿no?, que cuando se carga la inercia o las decisiones en una determinada dirección, pues llega un momento en el que se satura y viene un poco una reacción y se mueve hacia el otro lado. Bueno, yo creo que mi ley tiene dos bazas y es que una tiene la legitimidad de la calle, de la gente, con mayoría, y la moral, porque no ha venido con un discurso y luego está implementando otras ideas, sino que ha venido con un discurso muy claro, no hay plata desde el principio, desregulación absoluta, ha venido con un mensaje libertario sin medias tintas, sin edulcolarlo y sin evitar temas. Los ha tratado todos, los complicados, ¿no?, los que son de un ámbito moral más complicado, ¿no?, y controvertido, y los que son de un planteamiento más económico y evidente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que puede tener un efecto espejo, espero, por lo menos en nuestro país, de mucha gente joven, nada más, que yo creo que está abriendo los ojos, sobre todo, insisto, ¿no?, desde un punto de vista ya tal y económico y de prosperidad, ¿no? Entonces, yo espero, creo, que puede ir bien, no tan bien como nos gustaría, porque las cosas no van a ser tan sencillas y va a tener muchísima oposición, como tú dices, pero yo creo que van a mejorar. Hombre, a ver, evidentemente hemos tenido, tenemos, no hemos tenido, tenemos un exceso de regulación en todos los órdenes, ¿no?, que si el coche eléctrico, que si no sé qué, pues Alemania ha dicho que, oye, que es que el coche eléctrico, pues, olvídate y volvemos al diésel. Ayer estaba viendo por ahí en redes sociales una persona, ¿no?, que se dedica al mundo de los automóviles y estaban hablando de ecologismo, y dice, claro, entonces estaba quitando las celdas de una batería, de una batería de Mercedes, ¿no?, fabricada en China, y entonces decía, bueno, y la reutilización, el reuso, si es que es imposible, son todo plásticos, son todo tornillos, está todo pegado, o sea, ¿cuál es la segunda vida de esto? Es decir, estamos cayendo en unas, en el famoso ESG, ¿no?, todo es muy bonito, todo tiene que ser eléctrico, pero hay que tener en cuenta que no es práctico, y que a la larga, con ese discurso del cambio climático, al final no estamos arreglando nada, estamos poniendo parches para que sean más greenwasher que otra cosa, ¿no? Entonces, sí que espero que a poco que le vaya, lo mismo que ya digo que le pasó a Edghan en Alemania, ¿no?, que al día siguiente la gente dijo, leches, que ahora ya puedo poner mercadillos en cualquier sitio, en cualquier sitio, y puedo comenzar a hacer una economía mucho más libre. Eso creo que puede ser un pistoletazo, como tú dices, a la hora de poder cambiar estas políticas de regulación, y esto lo vamos a ver muy claro. En el caso de Europa, en las elecciones de junio, ¿no?, que ya en algunos casos, en algunos países, se están presentando partidos agrarios, ¿no?, que pueden hacer cambiar esta regulación, es que van a estar en todo, es que en estos momentos se están regulando cualquier cosa. Dice, oye, déjame un poco de tranquilidad, déjame de libertad, deja que el mercado se mueva, como debes de mover. Nosotros, bueno, sin desvelar nada, ¿no?, pero llevamos tiempo trabajando en proyectos, tema de ámbito financiero, y la regulación es tan dura, tan estricta, que al final consigue el efecto contrario. Es decir, el fin, el espíritu de la regulación, en principio es bondadoso, va en favor del inversor, del ahorrador, del partícipe, pero consigues justo lo contrario, porque consigues crear unas barreras de entrada, además, enormes, y los actores que terminan proveyendo los servicios y las soluciones a los clientes finales, al final son grandes instituciones, que se pueden permitir el lujo de soportar una estructura de costes regulatorios enorme, que además entran al final en una conexión muy directa con la política, con los gobiernos, etc., y lo que consiguen al final es que haya malas prácticas. Voy a poner aquí un ejemplo de la jubilación, de las pensiones, ¿no? Todos sabemos que hay un enorme problema con el tema de las pensiones, y la solución viene por la capitalización privada, por el ahorro privado y la capitalización. ¿Qué pasa? Que el inversor final o el ahorrador final, el trabajador, a fin de cuentas, al final lo único que va a poder hacer es esa solución de capitalización privada, ahorro privado, hacerla a través de grandes instituciones, cuando, por normativa y por inercias y por incentivos, normalmente tienen productos extraordinariamente malos. Por lo tanto, estamos llevando a un callejón sin salida, a un precipicio, a los ahorradores, precisamente por el exceso de regulación. Regulación, sí, sin duda alguna. Una paradoja, ¿no? Exactamente, parece una paradoja. A mí esto, en el mundo actual, tanto progresismo, al final nos está llevando a una degradación, ¿no? Oye, déjame moverme con el vehículo privado. Sí, yo podría tener ciertas inquietudes de no contaminar. En mi casa tengo paneles solares. O sea, yo estoy exento de ese tipo de situaciones y, sin embargo, pues tengo que pagar un impuesto, ¿no? O no me dejan que realmente pueda desarrollar todo lo que yo necesito. Pero lo que necesitamos es poder movernos, tener libertad, poder hacer las cosas. Como tú decías, uno de los objetivos fundamentales es el retiro de todas las personas, ¿no? Pero lo que nos llevan es simplemente a tú invierte en este tipo de productos que, como bien dices, no son muy adecuados, pero tienes tú un enganche fiscal. Bueno, el enganche fiscal tampoco es tan elevado. Luego, si lo miras, ¿no? No, y que te pueden cambiar las reglas del juego dentro de 10 años. Hablando de reglas del juego, una de las cosas que tienen que tener los inversores son seguridad jurídica, ¿no? Claro. Y, evidentemente, en muchos países, en España en concreto, pues no tenemos esa seguridad jurídica y, en realidad, pues nos está cortando poder hacer muchas de las inversiones o muchas de las cosas o desapoyos que deberíamos hacer. Lo que tú dices, lo estamos viviendo en el mundo financiero, que es uno de los que más regulaciones tiene, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes muchas regulaciones, lo que creas son MOAD, ¿no? Son esos fosos. Y, al final, como estamos diciendo, las grandes entidades, sin tener ningún tipo de intención de que la cosa vaya mejor, pues son las que van a poder operar, sin ninguna alcuna. Generando, además, un círculo vicioso porque empezarán a monopolizar estas soluciones de capitalización privada, lo harán mal. Dentro de un tiempo se empezará a ver que no lo están haciendo de manera muy eficiente y vendrá un discurso anticapitalismo precisamente porque no lo están haciendo bien y la alternativa pública pareciera mejor. Por lo tanto, se crea, al final, una situación muy complicada, de difícil salir. Bastante complicada, siendo alguna. Esto en el área que conocemos nosotros, que es el mundo de la inversión ni la industria financiera, pero, viendo al tema de los coches eléctricos, la paradoja de que están tomando medidas pensando en el medioambiente y de cara a la gente en general, pero esas restricciones que va a haber, por ejemplo, de circulación y que te van a obligar, van a obligar a mucha gente a cambiar de vehículo dentro de 5, 10, 15 años, lo que van a afectar es precisamente a las clases más bajas, que no se pueden cambiar. Yo creo que vamos a una sociedad de uso, no de propiedad. La gente no tendrá dinero para un coche eléctrico de bajo consumo y eco-friendly y utilizará el transporte público, no tendrá coche. De todas formas, si te das cuenta, las modalidades de inversión están cambiando y prácticamente casi todo es pago por uso. Pero ya no solo eso, sino en muchos terrenos. En el caso de la automoción, por ser más, por dentro de nosotros en él, pues tengo familias que trabajan en el mundo de la automoción y entonces dicen, hombre, los coches ya vienen con muchas cosas puestas, pero va a ser el software la que nos va a pedir, a decir que si estamos en un coche eléctrico tenga más autonomía. Entonces, o que nos deje girar las ruedas de atrás si pagamos, o que nos permita hacer alguna otra función si pagamos. Es decir, el coche va a tener 100% del hardware, ¿no? Y va a ser ese pago por uso el que nos va a permitir poder disfrutar de ciertas funciones. Hombre, yo, por ejemplo, en el caso de las modalidades de la automoción, sí que me gustaría, o sí que sería adecuado, tener un pago por uso, que tú tienes un coche normalito para estar en las ciudades, que en realidad tampoco necesitar mucho, porque si no, hacer muchos kilómetros, y que en un momento dado pues necesito hacer un gran viaje, pero diga, ahora mi modalidad es si pago X, pues pago X más Y, y voy a tener un coche más grande que me permita durante 15 o 20 días tener una mayor autonomía, o un coche más grande sin tener que hacer eso. Pero yo creo que vamos al pago por uso, pero no por nada, sino porque evidentemente hay ciertas propiedades que no son rentables, que no son rentables y a la larga pues vas a tener que cambiarlo. En el caso de Japón, las financiaciones con la vivienda, la vivienda es carísima, en Japón, entonces muchas de las veces se convertían en hipotecas a largo plazo que tenían que asumir los herederos. Bueno, pues al final lo que vamos a hacer es eso, mira, no hacemos una hipoteca al uso, no hacemos un leasing al uso, sino que hacemos un pago por uso que yo creo que en cierta forma, si te soy sincero, es bastante más adecuado. No sé si a las haciendas les gustará mucho, que a las haciendas en los países, pero yo creo que es lo más adecuado para alguien, para un usuario en concreto. Fíjate que, bueno, aquí hay también una situación que yo como veo el futuro y lo relaciono con el tema de sobre regulación, el tema de los coches eléctricos y Europa, que se está quedando un poco a la cola del mundo. O sea, yo sí que creo y la inteligencia artificial y todo ese desarrollo que viene. Yo soy un poco de la tesis de Katie Woods, de que creo que estos van a ser factores deflacionarios súper importantes. Súper importantes. Es verdad que igual ahora estamos viviendo una pequeña burbuja inicial porque ha venido la inteligencia artificial que nos ha sorprendido a todos, pero de momento las aplicaciones no dejan de ser software más o menos eficiente que te ayudan a hacer funciones muy espectaculares de imagen, de diseño y tal. Y bueno, ha habido yo creo que un exceso de proyectos que no van a llegar a nada, pero se empieza a ver que la inteligencia artificial puede cambiar muchas cosas. En el mundo de la automoción vamos a la conducción absolutamente autónoma de nivel 5. Para mí eso va a ser una revolución. O sea, cuando lleguemos a la conducción absolutamente autónoma ahí yo creo que sí que va a incidir de una manera extraordinaria en el coste de muchísimas compañías, de muchísimas empresas y de muchísimos sectores por una bajada de gastos de transporte y de personal. No vas a necesitar ahora tener cuatro conductores de camión para las mercancías. Que tengas un camión autónomo que te haga la ruta, lo puedes tener 24 horas funcionando. Lo mismo en otro tipo de movilidad. Y ahí choca con la regulación. La regulación en Europa que es súper restrictiva va a ralentizar. Exactamente. Volvemos a lo mismo, la regulación. La regulación. exactamente a lo mismo, la regulación. Hay que estar regulándolo todo. A ver, ayer estos días se estaba viendo imágenes en el puerto me parece que era en Los Ángeles donde la descarga se hace con robots. Es decir, grandes plataformas donde tú cargas esos contenedores y ya no hace falta nadie que los esté llevando. Sino que evidentemente esos grandes robots lo están haciendo. Esos robots los hemos visto en logística, los hemos visto en muchos sitios en las plantas. Es verdad y que sí que se va a producir en los próximos años una revolución tecnológica. Eso sin duda alguna. Y que va a ser deflacionista también sin duda alguna. Es verdad que también el mercado va a poner a las empresas en su sitio y lo hemos visto en este año pasado con meta. Dices, bueno, lo del metaverso y dices, bueno, ¿pero eso qué es? Eso qué es. Necesito cosas tangibles. Necesito un robot que me lleve algo o como tú hablabas de un camionero que esté toda una semana yo tenía amigos que su padre era camionero y estaba cinco o seis días fuera porque hacía transporte por nacional o transporte europeo. Entonces, eso evidentemente al final se va a acabar porque fomentamos el ferrocarril o porque fomentamos la automoción en los vehículos autónomos de largas distancias. Pues al final evidentemente nos va a cambiar muchísimas cosas. Estaba pensando también en una noticia de ayer en la que la IA iba a meterse en los temas judiciales. Bueno, vamos a ver exactamente qué puede ocurrir. Lo dicho, va a haber un cambio tecnológico de la mano de las inteligencias artificiales pero que yo creo que todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque como siempre es una nueva revolución una nueva revolución y que habrá que y que habrá que cambiar pues muchas de las cosas que se estaban haciendo hasta ahora pues fíjate ya no estas navidades a la hora de poner un CD de villancicos porque mi mujer me dice ponme un CD de villancicos que tenemos y bueno, pues resulta que ya hace tanto tiempo porque no pongo el equipo que no sabía ni que no funcionaba ¿no? Entonces, como hemos visto que en poco tiempo han ido desapareciendo muchas cosas y que de aquí a un tiempo irán desapareciendo otras y nos iremos transformando eso es sin duda alguna. Yo creo que tendemos muchas veces a sobrevalorar la rapidez de los cambios al principio por eso se genera una cierta burbuja ha pasado con las .com por ejemplo ha pasado con las criptos pero luego ya se asienta la industria y es difícil establecer los plazos pero luego ya empiezan las revoluciones sólidas ¿no? y potentes ¿no? En principio es verdad que hay muchos proyectos fracasados Sin duda alguna el mercado va a poner en su sitio todo evidentemente estábamos hablando del bitcoin pues hombre todavía no es moneda porque no es un depósito de valor porque tiene una gran variabilidad pero ya las grandes pues hacen ETFs o hacen fondos con bitcoin los bancos centrales están pensando también en hacer la moneda digital que ahora ya estamos este año este año y el siguiente en el caso europeo lo que estamos haciendo es ya probar proveedores y modelos que nos permitan hacer eso es decir al fin y al cabo vamos a ver vamos a ver en los próximos 10 o 15 años la próxima década un cambio brutal lo que no sé es si toda la gente sabemos o si alguien sabemos hacia dónde vamos porque va a destruir muchos empleos pero bueno pero también se han destruido o sea desaparecido la película la película física yo tengo una cierta edad que cuando tú ibas de vacaciones te llevabas dos carretes y decías vamos a hacer fotografías pero poco no sea que luego la hora de revelar nos cueste mucho y sin embargo ahora en el móvil pues yo incluso las notas las tomo las hago fotografía que luego tienes pues 50.000 fotografías que no vas a ver pero evidentemente esa revolución pues te ha permitido hacer otro tipo de cosas entonces sí que vamos a una gran revolución una de las cosas que no van a desaparecer que son las materias primas es decir la alimentación la alimentación tiene que seguir ¿no? tiene que seguir existiendo si no evidentemente tendríamos tendríamos problemas pero hay muchas empresas de servicios o muchas empresas industriales que a lo mejor desaparecerán y nos convertiremos más en un sector de servicios y bueno pues iremos inventándonos cosas ¿no? hasta hace poco era imposible pensar que alguien con un YouTube pudiese hacer mucho dinero bueno pues hay gente con YouTube que está haciendo mucho dinero bueno pues es una forma una plasmación de los nuevos tiempos que pueden venir el otro día bueno he tomado una cerveza con un amigo común banquero privado no diré el nombre pero me hablaba de que le habían hecho hace unos meses una oferta dentro de una de una institución importante para hacer para ser gestor de carteras ¿no? para modelizar carteras y ser un poco él que estuviera al frente de esas carteras para para grandes patrines y me me decía que lo había rechazado precisamente porque él veía que era un trabajo que nada bueno ya lo ya lo hacen las máquinas pero que de alguna manera lo iban a terminar ya introduciendo en todas las instituciones de manera automatizada ya se estaba viendo que se hace de manera automatizada todo ese modelaje de carteras y de estrategias las instituciones algunas igual están un poquito más desfasadas todavía lo siguen cumpliendo con un tío que lo hace o con varios tíos que los hacen pero que eso ya lo iba a hacer absolutamente la automatización y la IA entonces lo había rechazado precisamente por eso iba a buscar él se quedaba al final con trabajos de valor añadido más de tipo personal donde eso esa cercanía humana todavía todavía pues parece que es un poquito más difícil de sustituir a ver la relación con el cliente no va a desaparecer y eso lo hemos estado viviendo en la en la pospandemia es decir la gente estaba hasta estaba muy cansada de las reuniones de las reuniones por videoconferencia evidentemente van a existir las reuniones por videoconferencia que sea yo no me voy a desplazar 400 kilómetros para decirte cuatro cosas cuando lo podemos hacer como lo estamos haciendo ahora pero es evidente que el trato directo y eso lo sabemos tú y yo el trato directo con un cliente o en una reunión en el que hombre puedes ver las caras en una videoconferencia pero no el movimiento del cuerpo y lo puedes disimular o el movimiento de los pies eso no lo ves en una videoconferencia y sin embargo si estás frente a frente pues sí que vas a notar esa esa cercanía entonces ese tipo de cosas no van a desaparecer y en el caso de las carteras había un profesor mío que decía que la gestión de carteras más que una ciencia era un arte ¿no? me imagino que algún profesor has tenido que te decía lo mismo y evidentemente por mucho que tú le puedas aplicar pues sí aplicarle una optimización de Black Litterman y ahí está la teoría bayesiana que te va a permitir hacer una optimización perfecta pero eso puede estar muy bien para el público en general pero para una gran fortuna claro claro no no la gran fortuna hablando de burbujas lo de la el trabajo desde casa con a raíz del COVID también fue una pequeña burbuja la gente obviamente nos mandaron a casa descubrimos el teletrabajo vimos que se pueden hacer muchísimas cosas desde casa reduciendo una barbaridad los costes pero así una pequeña burbuja bueno la gente extrapoló de manera lineal que eso iba a ser una tendencia hasta no sé hasta qué cota pero luego mucha gente estaba volviendo a la oficina y pero pero o sea es decir no por un tema de costes porque podrían ahorrar costes cerrando la oficina de la empresa y la gente trabajando desde casa sino porque la relación humana el trabajo el tener a tu compañera al lado el tener una reunión informal y una idea creativa que la compartes en ese momento eso eso es un intangible que a ver nos pasa a ti y a mí que tenemos unas reuniones y de pronto pues hablas por teléfono o algo pero en un momento dado dirías joder mira no está no no eso yo soy muy partidario de la de la presencia física de contacto de las reuniones presenciales y mira que nosotros el 90% lo hacemos online pero no lo otro lo otro no se puede perder porque lo necesitamos y creo que la comunicación es muchísimo más precisa lo hagamos antes o sea la comunicación no solo lo que nos transmitamos por esta pantalla no es la no verbal es la no verbal la no verbal es verdad que en algunos que en algunos servicios pues sí que sí que se puede poner sí que se puede poner o sí que se puede hacer más más tecnológico lo que te decía el transporte ¿no? de estos estos grandes containers que bajan y van y van con con carritos automáticos pero hay otras cosas que sinceramente no puedes hacer pues un médico un médico una operación hombre se están haciendo a distancia ¿no? y si no hay más remedio se hacen a distancia ¿no? si no existe un hospital pero hay muchas cosas que el hombre va a tomar una decisión que la máquina no va no va a poder tomar por mucho que tengan aprendido todas las cosas pues siempre la la mente humana va a superar en alguna cosa o el hecho de poder aprender de los errores y dices las máquinas van a aprender de los errores ya pero tiene que ser el programador el que diga aprende sobre estos datos que yo te estoy metiendo ¿no? o sea que decir que podíamos entrar en la parte de la economía conductual o sin ningún tipo de duda en este tipo de situaciones que van a ocurrir en el futuro es complicado calcular el costo de oportunidad que tiene el trabajo desde casa en la automatización porque una buena idea que no sea materializado porque no ha surgido de una reunión presencial como lo medimos es decir yo ahora mismo estoy en casa y tú y yo estamos conectados siempre por whatsapp por lo que sea vale pero yo tengo a lo mejor una idea tonta y por no mandarte un audio de voz o lo que sea no te la mando pero igual si todos los días tuviéramos un hábito de ir a la oficina y estar juntos bueno pues estábamos ahí por mesa con mesa y esa tontería la compartes en viva voz bueno eso es un ejemplo ¿no? pero ¿cuántas cosas? ¿no? habrá de esas que es un costo de oportunidad? que es absolutamente imposible de calcular porque además hay que ponerlo en la balanza con todas aquellas nuevas cosas que ha podido surgir gracias al teletrabajo pero es difícil es complicado yo creo que es otro ejemplo de pequeña burbuja que hemos retrocedido un poquito pero porque bueno al final buscamos la eficiencia con el mínimo coste no solo económico sino también humano y yo creo que tanto había que volver un poco atrás y creo que lo que está sucediendo en muchas también está creo yo que va a pasar un poco con los servicios de suscripción hay suscripción absolutamente por todo por todo desde entretenimiento a información a formación a hablábamos de a lo mejor en el futuro los coches ¿cuál es el límite? ¿dónde está el umbral un poco ya de saturación? y yo creo que de hecho a nivel redes sociales muchos servicios de suscripción están muriendo no duran demasiado son complicados también de mantener hay una pequeña burbuja y poco a poco sobrevivirán los más fuertes yo es lo que te estaba diciendo lo mismo que en el caso de Meta que le han puesto en su sitio que ya me contarás y además cuando yo estuve en la parte de fondos de inversión alternativa pues que nos vino un proyecto que era no, yo voy por la calle y con mi avatar y tengo el mapa el mapa real de no sé dónde y me meto en una tienda y veo y dices ¿qué hago? ¿y qué hago? o sea, entro y juego con el avatar pero ¿esto qué es? ¿no? entonces evidentemente el mercado habla muchas cosas que no vea y eso es evidente que todos esos grandes costes que se han hecho en inteligencia artificial pues se trasladarán en otras en otras cosas pero en realidad el mercado va a poner en su sitio a muchas cosas cuidado que también es verdad que una de las cosas que nos puede ocurrir es que todo el mundo nos digan tienes que ir por aquí y al final pues la la gente porque no tenga educación pues vaya como borreguitos ¿no? por eso no hay que descartar otro tipo de cosas como la formación y el espíritu crítico para poder decir oye por aquí sí por aquí y que yo sea el soberano al final al final fíjate volvemos a lo de mi ley que volvemos a lo de mi ley y que sea alguien el que decida el que yo pueda decidir qué hacer qué comprar qué no comprar en qué gastar mi tiempo libre o si quiero más tiempo libre o menos tiempo libre lo que sí que es verdad que voy a tener una gran una gran oferta de situaciones que no va a poder permitir hacer eso y yo al final decidiré cuál es la que hago con el animal bueno Samuel yo creo que podemos porque la idea era una charla de 20 minutos creo que llevamos más de media hora casi 50 minutos bueno pero para empezar el año no está nada mal sí una pequeña charla que apetecía ver un poquito bueno situación de los mercados qué puede ser interesante cuáles son los factores que hay que estar pendientes y bueno un poquito de charla sobre la actualidad y bueno seguiremos aprovecho ya para decir que en breve probablemente esta tarde mandaré un email a todos los suscriptores de nuestra web y tal para anunciarles un seminario que vamos a hacer Samuel y yo este miércoles no sino el siguiente sobre inversión activa pasiva vamos a hacer ahí una pequeñita masterclass debate y tal y bueno y nada más pues agradecerte bueno a todos a Samuel a ti por este ratito de charla y nos vemos dentro de poquito nos vemos sí y yo creo que lo que podemos hacer es eso todos estos lunes hacer estos briefings ¿no? para poder ver qué es lo que puede ocurrir durante la semana que puede ser una buena idea pues sí yo te cojo te cojo la idea muy bien bueno pues nada buena semana chao chao igualmente chao hasta luego para luego para luego